Mi nombre es Rivalino Guzmán Ale, soy el responsable del laboratorio Caracterización Funcional de Materiales de la UNSA. Nosotros tenemos un potencial para caracterizar materiales orgánicos y inorgánicos en las diferentes disciplinas del ambiente científico. Caracterizamos lo que se refiere a termograimetría, calorimetría, colorimetría, como también reología, desgaste de materiales. Analizamos básicamente, por ejemplo, en el análisis térmico, nosotros determinamos la tasa de calentamiento y la tasa de variación de peso de la muestra. ¿Para qué? Para determinar finalmente los puntos de transición, la temperatura de cambios de fase, la temperatura de cristalización, la temperatura de fusión y la temperatura de degradación de los materiales. Todo esto desde la temperatura ambiente hasta 1.500 grados centígrados. Y esto se refleja a través de un termograma. También tenemos un equipo bandera que es el equipo de Fisis Orción. Con este equipo utilizamos el nitrógeno líquido que lo inyectamos a la muestra y es absorbido el nitrógeno. Con esto determinamos básicamente la superficie específica, el volumen de poro y el tamaño de poro. Y finalmente esto se refleja a través de las curvas de las isotermas de desorción y absorción. También ejemplos que podemos aplicar son los materiales porosos como las ceolitas, las arcillas, los materiales metalorgánicos llamados los MOF, etc. También contamos con un equipo bandera que es el reómetro. Con este equipo nosotros podemos determinar básicamente las propiedades reológicas de los fluidos en general. Por ejemplo, podemos determinar propiedades reológicas de la pintura, de asfaltos, de soluciones de suspensión como polvos cerámicos, etc. Y todo esto lo vamos a ver en tiempo real a través de los reogramas. También contamos con un equipo de alta temperatura, que es la MUFLA, de 1750 grados centígrados. Con este equipo podemos determinar el punto de siderización de muestras cerámicas en particular. También tenemos un equipo llamado tribómetro. Con este equipo determinamos diferentes propiedades de tribología. Por ejemplo, coeficiente de fricción, fuerza de fricción, como también el volumen perdido por fricción en el contacto metal-metal. También, o ejemplos, podemos señalar básicamente la recuperación de piezas soldadas, que en el fondo contribuyen mucho a ahorrar dinero. También contamos con un equipo de UV visible de reflectancia difusa con esfera integradora. Con este equipo lo que hacemos es medir el bandgap de los materiales semiconductores, como también de los materiales catalíticos. Nuestro laboratorio apoya, colabora con los alumnos en el desarrollo de trabajo de tesis. También apoya a los profesores de pre y posgrado en trabajos de investigación, en capacitación y en la formación de nuevos talentos. Mi nombre es Albenis Huaracallo. Soy asistente de laboratorio, también estudiante de la maestría de ciencias de materiales. En esta ocasión estoy utilizando el equipo de calorimetría diferencial de barrido y terbogravimetría, o comúnmente conocido DSC con TGA. Lo que hace este equipo es darnos análisis o propiedades de los materiales en función de la temperatura que nosotros le demos según las condiciones que necesitemos. Como velocidad de calentamiento, el peso de la muestra, el gas o la atmósfera en la que se va a trabajar, que es nitrógeno o aire normal. En este caso estoy trabajando un polvo de dióxido de titanio que nosotros hemos sintetizado en el proyecto de investigación que estaba participando. Tengo aquí los crisoles y coloco un poco de muestra. El equipo primero se tara para tener un peso inicial. Una vez que ya hemos tarado el equipo, vamos poniendo los parámetros de ensayo, el nombre de la muestra, el nombre del equipo y las condiciones a las cuales vamos a trabajar. Yo voy a trabajar a 20 grados por minuto hasta los 800. Una vez que está atarado, el equipo nos va a aperturar lo que es el horno para poder colocar la muestra. Ahora sí puede iniciar lo que es el ensayo, porque ya puse mi muestra, ya puse mis condiciones. Como ven, el ensayo me enseña aquí en vivo el gráfico, donde he transcurrido el tiempo de unos 40 minutos aproximadamente. Me va a dar este gráfico, donde yo pueda analizar dos tipos de ensayos a la vez, la termogramimetría y la cologramimetría diferencial de barrido. También puedo analizar lo que son entalpías para lo que es el DSC y pérdidas de peso en función a la temperatura para lo que es el TGA. Con estos datos me dices que aquí ha perdido un 0,9% hasta los 600 o 800 grados. Es lo que principalmente haría este equipo. Mi nombre es Antonio Irving Laura Quispe, soy investigador junior, estamos en el laboratorio de caracterización funcional de los materiales. Lo que tenemos acá es un microscopio óptico, podemos trabajar de modo de luz transmitida y luz reflejada. El equipo consta de una cámara de alta gama, oculares de 10 aumentos, filtros para distintos análisis. Tenemos una plataforma que se mueve en el eje vertical y también en las direcciones X y Y. El apoyo para este equipo es que podemos modificar la intensidad de luz, condensar la luz para tener mejores resultados. Las imágenes que se muestran acá es un sillar, el cual se puede ver a una escala de 500 micrómetros. Cabe resaltar que podemos trabajar con polímeros, muestras biológicas, sillares y compuestos. Mi nombre es Laura Salas Chávez, soy investigador junior en un proyecto de investigación del laboratorio de caracterización funcional de materiales. En esta oportunidad estoy operando el equipo espectrofotómetro UV visible. Este equipo tiene la capacidad de analizar muestras líquidas y también muestras sólidas. Aquí tenemos ya una muestra líquida del ripio de sillar que se está utilizando en temas de investigación. Este sillar ha sido tratado y se ha colocado en este UV visible y se está midiendo la luz absorbida en una determinada longitud de onda, la absorbancia y la transmitancia. ¿Cuál es el fin de utilizar y de hacer este análisis? Nosotros estamos utilizando este sillar, realmente el ripio del sillar de las canteras de Arequipa, para tratarlo y convertirlo en una ceolita, con el fin de que nos sirva de soporte para añadir nanopartículas de dióxido de titanio sobre esta ceolita y hacer un nanocompuesto que tenga propiedades fotocatalíticas. Y aquí estamos midiendo la degradación fotocatalítica, tanto del ripio del sillar como de la ceolita del sillar. Nuestro laboratorio está preparado para servir servicios de laboratorio en diferentes áreas, conforme reitero, en las áreas de conocimiento. Prácticamente lo que hacemos es determinar propiedades básicas de todo material en general, tanto materiales de partida, materiales intermedios o productos finales. Estamos llanos a servir a la industria en general en cuanto a las propiedades básicas de los materiales.